Muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Quien les habla, Sandra Reyes, soy del staff de LACNIC, gracias por participar de este webinar que está dentro del marco del evento LACNIC 40, LACNO 20-23. En la sesión de hoy vamos a hablar sobre qué van a poder encontrar en el evento en Fortaleza, Brasil, del 2 al 6 de octubre. En este espacio nos acompañarán Laura Kaplan, gerente de desarrollo y cooperación de LACNIC, y Jorge Villa, miembro del comité de programa de LACNIC. Antes de darle las palabras voy a mencionar brevemente cómo va a ser la dinámica del webinar, sobre todo para quienes participan por primera vez. Vamos a estar en este espacio aproximadamente 60 minutos. Durante todo este tiempo ustedes van a poder ir realizando preguntas sobre la presentación y van a poder hacerlas en el panel de preguntas y respuestas que van a encontrar en la barra inferior de la plataforma de Zoom. También comentarles que este webinar tiene interpretación simultánea en tres idiomas para que puedan elegir desde ya el idioma de su preferencia. Por último, este webinar será grabado y posteriormente vamos a compartir el video con todos ustedes. Así que bueno, esto ha sido todo por mi parte. Gracias por la atención y ahora sí le doy la bienvenida a Laura y Jorge. Adelante por favor, Laura. Bueno, muchísimas gracias Sandra. ¿Cómo están todos? Voy a compartir pantalla porque preparamos con Jorge una presentación. Y ahí se ve. Presentación. Bueno, como adelanta el nombre de este webinar y también adelantó Sandra, vamos a hablar de qué vamos a poder encontrar en el próximo evento, que es LACNIC 40 LACNOC 2023 en Fortaleza Brasil. Bueno, primero vamos a hacer una breve introducción para quien no conoce tampoco la organización sobre qué es LACNIC. Acá lo más importante que les contamos es que LACNIC es el registro de direcciones de Internet de América Latina y del Caribe. Una de sus funciones principales es asignar y administrar los recursos de numeración de Internet, IPv4 y IPv6, números autónomos y resolución inversa para la región. Y acá lo que quiero resaltar y que está vinculado con el evento es que la misión de LACNIC es liderar la construcción permanente de la comunidad regional, fortaleciendo las capacidades tecnológicas y la investigación aplicada para el desarrollo de un Internet estable y abierta. ¿Por qué traigo este tema y cuál es la misión de LACNIC? Además de cuál es el rol de LACNIC. Porque vamos a hablar del evento. Y el evento es el principal, el instrumento más importante de construcción de comunidad que tenemos, ya que es el mayor espacio de encuentro y la plataforma para muchas de las actividades de desarrollo de capacidades tecnológicas y para debates sobre temas de políticas, estándares, regulaciones, nuevas tecnologías, buenas prácticas, todos los temas que impactan en el desarrollo de Internet. Ahora nos vamos a ir adentrando un poco más sobre cuáles son los principales tracks y por qué decimos que el evento es uno de los principales y más importantes instrumentos de construcción de comunidad. Bueno, acá lo que vemos es una síntesis en cinco, como si fueran cinco subtemas de cosas que ocurren en el evento y por qué es una oportunidad importante de participación. El primero de todos es que el evento de LACNIC es sobre todo una plataforma de encuentro. Y cuando decimos una plataforma de encuentro, no es solamente por esos más de 800 asistentes que vamos a tener en el evento aquí de Fortaleza, que vienen de 600 organizaciones distintas de la región, que provienen sobre todo del perfil de proveedores de servicios de Internet, DSP, sino que también es la semana en la que ocurren otros eventos y hay otras organizaciones del ecosistema de Internet también ofreciendo su evento o su actividad particular. En este caso estamos con Jorge porque es el evento LACNIC-LACNOG. LACNOG, el Foro de Operadores de Redes, después se va a meter más en el tema. Tiene la mitad de la agenda que vamos a ver, son temas que vienen de LACNOG, que son específicamente temas de operación de redes. También tenemos la conferencia FIRST, que son temas de seguridad. Y tenemos el Viar Ampier, que es una actividad que la organiza LACI-X, que es otra organización del ecosistema de Internet. Además de Plataforma Encuentro, esto es un espacio de capacitación. Tenemos siete tutoriales en temas de capacitación técnico. Ahora después vamos a entrar en particular, pero uno de los más relevantes que vamos a tener es Camino hacia Redes IPv6 Only, que va a ser el primer tutorial que tenemos así específicamente. O sea, tutorial de IPv6 tenemos siempre, pero en Redes IPv6 Only va a ser un trabajo en colaboración con la LICVR, que es nuestro host. Y después tenemos algunos laboratorios hands-on, tenemos temas de IRR y IRPKI, temas de enrutamiento seguro. Ahora vamos a ir más profundamente, pero lo que sí quiero que quede de esta parte es que hay una oportunidad muy grande en términos de capacitación técnica. Por otro lado, tenemos también, durante esa semana, hay muchos espacios de debate y construcción de conocimiento. ¿A qué nos referimos con esto? A que hay paneles sobre temas de actualidad, sobre temas que son interesantes también para la operación de Internet, como puede ser el tema de cables submarinos. Vamos a tener un panel en el cual vamos a hablar del leasing de direcciones IP, va a suceder también un grupo de trabajo de mediciones de Internet, que va a ser el viernes, y hay muchos otros espacios que apuntan a esta parte de construcción de conocimiento. Por otro lado, en todos los eventos de la ACNIC sucede el foro público de políticas. Ahí vemos en la parte azul que dice desarrollo de políticas. Este es el proceso de desarrollo de políticas que impacta directamente en la gestión, digamos, a quienes operan Internet, porque es el proceso a través del cual cualquier persona de la comunidad puede presentar propuestas que son como reglas, en base a las cuales se asignan y se gestionan los recursos numéricos. Esta es una discusión abierta, que está basada en consenso, y que sucede todos los años en los dos eventos de la ACNIC. Y por otro lado, hay una parte que también es interesante para los participantes, que es la feria comercial y las actividades sociales, y acá apuntamos más que nada sobre todo al tema de networking y a la oportunidad de encontrarse con colegas, oportunidad de poder hablar sobre temas más informales en espacios como el cóctel, como el evento social, la feria comercial, que en este caso vamos a tener 20 stands de empresas patrocinadoras, y que ofrecen servicios, que ofrecen productos. Esa es otra parte que está bueno ponerle énfasis porque es interesante para los participantes. Bueno, acá en pantalla lo que vemos es la agenda completa, si ustedes entran en el evento y entran en la ACNIC 40, la ACNIC 2023, van a encontrar esta agenda que ven en pantalla, un poco bajando esas cinco tracks o cinco espacios que les contaba recién, tenemos acá los tutoriales, sobre todo y concentrados en el día lunes, estas actividades que yo les decía que son la plataforma de encuentro, la conferencia de FIRST, tenemos los espacios específicos del ACNIC, y después justamente lo que veíamos aquí al final, que son los temas más sociales, en la tarde, cóctel de bienvenida, el VRAM guía, evento social, VRAM peer, que también es lo que les comentaba, que es una actividad que lidera otra organización del ecosistema de internet. Esta es la agenda del evento, esta está disponible en la página web de la ACNIC 40, y pueden ir a chequearla en cualquier momento, y cuando cliquean aparece el detalle de qué va a suceder en esa sesión. Bueno, y ahora yendo más puntualmente a cómo participar, o sea, quienes quieran participar del evento, tenemos dos grandes formas de participación. Tenemos por un lado la participación presencial, a quienes estén en Brasil, quienes están quizás cerca de Fortaleza, o que ya estén planificando su viaje al evento, pueden registrarse de manera de participación presencial, el registro del evento incluye todas las actividades, incluye todo lo que ven en la agenda, que vimos recién. En esta agenda, todas estas actividades están incluidas en el registro presencial, los almuerzos, los coffee breaks, los eventos sociales. Este evento que va a ocurrir en Fortaleza Brasil, va a ser en un centro de convenciones que se llama Fábrica de Negocios, y no solamente está la posibilidad de participar presencialmente, asistiendo a la conferencia, sino que también, algunos meses antes, para que estén atentos para la próxima, también se abren llamados de presentación de trabajo, llamados de presentación de investigaciones, llamados de presentación de temas interesantes para incluir en la agenda. Eso ocurre en mayo a través del foro técnico de la ACNIC, y en octubre a través del ACNO. Y también abrimos nuestro programa de becas, en el que pueden postularse para ganar la beca de viaje al evento. Eso ahora, en este momento, ya estamos muy cerquita de la fecha, y está cerrado, pero para que lo tengan en cuenta, para próximos y futuros eventos. También tenemos la modalidad de participación virtual. Si ya saben que no van a poder viajar, si saben que no van a estar cerca justamente de esta sede, pueden participar virtualmente a través de Zoom Eventos. En Zoom Eventos tenemos la posibilidad de seguir el contenido del evento. Además, lo tenemos en tres idiomas. Se puede escuchar en inglés, en portugués y en español. Y el Zoom Eventos te da la posibilidad de sentirte más cerca del evento, de participar, de poder hacer preguntas en el Q&A. Hay espacios donde también se puede hacer preguntas con micrófono abierto, y tener una participación bastante plena del evento. La participación de manera virtual es totalmente gratuita. Bueno, y acá les contaba que uno de los principales focos que ponemos nosotros en el evento es esto de la capacitación, del desarrollo de capacidades tecnológicas, y para eso tenemos los tutoriales que ocurren mayormente el día lunes, pero también tenemos un tutorial el día jueves. Y acá, antes de que vayan a la página web, les puedo contar el desglose de cuáles van a ser los tutoriales que se van a dictar el día lunes, y cuáles van a ser específicamente para los participantes presenciales, y cuáles tienen streaming y traducción. En primer lugar, el lunes 2 de octubre vamos a tener un tutorial que se llama Cómo administra LACNIC tus recursos en Internet y cómo influir en ellos. Esto es un tutorial que es interactivo y presencial porque es un taller hands-on en el cual hablamos sobre el proceso de desarrollo de políticas que les comentaba al principio, uno de los principales tracks, y cómo se pueden presentar y cómo pueden participar en ese proceso de desarrollo de políticas que impacta directamente en el manual de políticas y en la gestión de los recursos numéricos de Internet. Por otro lado, tenemos uso de RPKI e IRR para la operación de redes. Este tiene streaming y traducción, o sea que quienes participan virtualmente también lo pueden seguir. Administración de recursos de LACNIC, MILACNIC y módulo de seguridad. También es un taller interactivo como el primero y va a ser 100% presencial. Seguridad en el rutamiento BGP, RPKI, módulo de delegado CRIL. Este tiene streaming y tiene traducción. Laboratorio de ruteo seguro y automatización. También para los participantes virtuales lo pueden seguir. Y caminando hacia el futuro, construyendo una red solo IPv6, tiene streaming y traducción. Y también tiene algunas actividades preparatorias que pueden encontrar en la agenda. El día 5 de octubre vamos a tener otro tutorial que se llama Cómo hacer una buena ingeniería de tráfico en un IXP. También tiene streaming y tiene traducción. Y lo van a poder seguir presencial o virtualmente. Bueno, ahora yendo, antes de dar la palabra a Jorge, quería contarles específicamente sobre el Foro Público de Políticas. El Foro Público de Políticas es uno de los espacios más importantes que tienen nuestros eventos, porque es donde se discuten las propuestas de modificación del Manual de Políticas. El Manual de Políticas es el documento en el cual se basa y toma referencia el área de registro del ACNIC para asignar los recursos numéricos. Y también a través del proceso de desarrollo de políticas se pueden modificar el propio proceso. O sea, tenemos dos temas o dos espacios en los que impacta el PDP, que es, por un lado, modificar el proceso en sí mismo, y por otro lado, modificar o actualizar el Manual de Políticas. Es muy importante saber que la participación de la comunidad en el foro es fundamental, porque implica que haya una discusión rica en la cual los moderadores, que son miembros de la comunidad, puedan basarse para determinar si esas propuestas de modificación del Manual del PDP, alcanzan consenso. Y para que alcancen consenso es muy importante que haya un debate amplio y un debate rico en el cual pueda haber una idea de igualdad sobre cómo esas propuestas de política realmente puedan beneficiar las actualizaciones que están propuestas. Todas las personas pueden participar. Este no es un espacio para asociados del ACNIC, este es un espacio para los abiertos a la comunidad, con lo cual no importa si uno es asociado o no es asociado, cualquier persona en igualdad de condiciones puede participar y opinar en este proceso, tanto en el foro, que se va a realizar el miércoles 4 de octubre de 11 y media a 4, como en la lista de correo, que también está abierta para la participación durante todo el año. En este foro ya hay la mayoría de las propuestas, en realidad hoy ya están publicadas en la lista de políticas, son cuatro, acá justo en ese momento eran tres propuestas de política que iban a modificar el manual de políticas y hay una adicional que va a modificar o que intenta modificar el PDP. Bueno, le doy la palabra ahora a Jorge para que hable un poco sobre el ACNIC. Jorge. Sí, hola, hola Laura, gracias. Te voy a pedir que me ayudes a pasar las diapositivas ahí muy rápido. Por supuesto. Entonces, bueno, yo, primero que todo, buenas tardes a todas las personas que se han conectado con este webinar. No, si puedes, vuelve al anterior, por favor. A todas las personas que se han conectado con nosotros y bueno, vamos a contarles un poquito muy rápido sobre el ACNIC, que como su nombre lo dice, bueno, es un grupo de operadores de redes de Latinoamérica y el Caribe y en realidad somos un grupo de ingenieros de toda la región y también hay personas que no son de la región, pero que participan en el ACNIC, o sea, la comunidad es abierta a todos los interesados en la operación de redes en cualquier lugar. O sea, la comunidad es abierta y bueno, somos un grupo, les decía, un grupo de ingenieros que nos dedicamos a tratar de que las redes operen correctamente y de que los servicios de Internet funcionen correctamente. Sin embargo, no siempre eso sucede como uno lo piensa. Y entonces los servicios de Internet van a una velocidad, se van creando, se van modificando a una velocidad quizás mucho mayor de la que a veces hemos previsto. Los usuarios van cambiando en sus intereses a una velocidad mayor que la que hemos previsto y las tecnologías a veces se portan no tan bien como uno quisiera. Y entonces ese es el momento donde uno dice, ah, yo necesito hablar con otros colegas a ver si les está sucediendo lo mismo. Y eso es lo que te empieza a dar el sentido de crear una comunidad de operadores. Y bueno, precisamente por eso, bueno, en el año 2010, un grupo de ingenieros de esta comunidad dijo, bueno, pues vamos a empezar a crear este foro y empezamos a discutir de manera técnica. Esto termina creando una organización sin fines de lucro que en el año 2022 se formaliza, o sea, se incorpora legalmente en Montevideo, Uruguay. Desde el año 2022, fundamentalmente, por algunos temas organizativos, sobre todo de interacción con otras organizaciones del ecosistema de Internet, con algunos temas relacionados con los patrocinios y demás. Y bueno, se hacía necesario ya darle una formalización. Es una organización basada en membresía. La membresía es gratuita, o sea, solamente, ya les voy a mostrar un poquito más adelante cómo se puede ser miembro del ACNO. Y bueno, tiene una estructura bastante simple. Tiene un directorio compuesto por siete personas que lo preside Ariel Weger. Tiene un comité de programa también de siete personas que lo presidimos, Carlos Martínez y yo. Tenemos una manager, que es Lía Solís. Y tenemos doce grupos de trabajo que se dedican a temas específicos dentro de todo lo que tiene que ver con operación de redes. Entonces, ahora en la siguiente diapositiva, les voy a mostrar muy rápidamente esos doce grupos. O sea, como verán, ahí hay grupos que están muy claros, nada más así de verlos, como es el caso de DNS, el IETF, IOT, son enrutamientos, o sea, son grupos que uno los puede ver muy rápida, muy fácilmente. Hay otros temas, como es el caso del grupo anti-abuse, que lo coordina Lucy Mara, que en realidad es un grupo contra el abuso en la operación de redes. O sea, no tiene que ver con el abuso en otros ámbitos. O sea, para que no lo vayan a pesar. O sea, tiene que ver con la operación de redes. Bueno, también está este grupo de las mejores prácticas operacionales. Tenemos un grupo que tiene que ver con capacitaciones, que coordina también a lo largo del año un montón de webinars. Hay un grupo que se dedica a tratar de promover la creación y apoyo a grupos de operadores en los distintos países de la región. Porque si bien es cierto que esto que hacemos a nivel regional es importante como una gran comunidad, hay temas que se solucionan mejor cuando son problemáticas que se discuten en un nivel local, porque son problemáticas comunes a determinado país o determinado operador. Y entonces eso es lo que motiva también la creación de estos grupos nacionales. Hay otro grupo que es el Peering Forum, que lo dirige Talia, que es un grupo que también tiene un trabajo relevante y que normalmente, sobre todo en el evento de mayo, tiene una agenda bastante interesante, donde hay un grupo de presentaciones que se dedican fundamentalmente al tema de Peering. O sea, que es un grupo muy interesante. El de enrutamiento, y bueno, lo había mencionado, que lo dirige Erika Vega. Hay los dos últimos grupos que se crearon. Es el de aceptación universal, que lo coordina Ray Mesiterio y Marcelo Rizcay, y el de mediciones de internet, que lo coordinan Elisa Peirano y Máximo Candela. Como verán, hay un amplio diapasón de temáticas en las cuales se construyen estos grupos y, por supuesto, la organización no está cerrada a estas líneas de trabajo. Pueden crearse otros grupos, si hay interés de la comunidad y si hay personas que quieren impulsar el trabajo en alguna de las líneas relacionadas con operación de redes, que no están contenidas en estas que ya existen. Así que, bueno, por aquí creo que les puedo dar una idea de todas las aristas por las que pueden participar en el ACNO. En la siguiente, bueno, aquí muy rápidamente, ¿cómo pueden participar? Bueno, suscribirse a la lista del ACNO. Básicamente, la operación de todo es una lista de correos, que ahí está la dirección. O participar en alguno de los grupos de trabajo que ya existen. Los grupos de trabajo que ya existen los pueden encontrar en la página web. Les comento que la página web actualmente se está remodelando, pero en la que está en línea pueden encontrar prácticamente toda la información que les cuento. Ahí vamos a tener un stand en el evento de Fortaleza. Ahí va a haber un stand del ACNO. También se pueden acercar ahí y conocer un poco más sobre la organización. Muchos de las personas que hoy dirigen toda la organización van a estar ahí en Fortaleza. Así que es importante, es una posibilidad interesante. Y bueno, aunque no lo puse acá, también a través de las redes sociales del ACNO también pudieran contactar la organización. Entonces, yo les voy a contar muy rapidito qué va a pasar en el evento. En esta próxima diapositiva, ahí viene. El evento va a sesionar a lo largo de tres días. O sea, primero, en la tarde del martes, o sea, toda la tarde del martes, vamos a tener el jueves completo, o sea, mañana y tarde, y vamos a tener la primera parte de la mañana del viernes. O sea, durante todo ese tiempo va a sesionar el ACNO. Y algunas de las temáticas que van a poder ver en el evento ahí están, IPv6, ciberseguridad, enrutamiento, puntos de intercambios de tráfico, RPKI, VXLAN, infraestructura de redes, mercados de conectividad. Y les digo que estas son algunas de las temáticas porque, como eran muchas de las presentaciones, se empiezan a ramificar hacia otras aristas de la operación de redes. Y, o sea, si ponemos, si hacemos la lista completa, pudiéramos estar hablando durante horas de todos los posibles sub temas que vamos a ir tocando en el evento. Pero, bueno, verán que es un espectro bastante amplio de posibilidades dentro del mundo de la operación. en la siguiente, que es con la que ya les voy a adoptar, casi termino con ustedes, les cuento que vamos a tener esta vez tres conferencistas invitados. Esto es una de las cosas que no siempre tenemos la posibilidad de lograr, pero esta vez tenemos tres conferencistas invitados de muy alta calificación y que espero que puedan disfrutar de su trabajo. El primero de ellos es Eric Compton que nos va a presentar algo que es una presentación que se titula Identify and Spoofed Distribute de EOS Amplification Request Traffic. Aquí me faltó algo. Bueno, aquí me faltó algo del título. Lo pueden ver en la agenda. y que es una presentación invitada del grupo de trabajo anti-abuse. O sea, esta es una de las novedades de este evento y es que estamos exhortando a que los grupos de trabajo identifiquen temas relevantes y presentadores relevantes que puedan invitar al evento. Y bueno, esta es la primera vez que lo hacemos y bueno, el grupo anti-abuse nos está trayendo a Eric Compton con este evento con esta conferencia tan interesante. Tenemos a Peter Wood de Telegeography que nos va a traer este tema sobre el papel de Latinoamérica en los mercados de conectividad internacional que es un tema muy interesante dentro del evento y que los que han participado anteriormente recordarán que en muchos casos lo traía Ana y Rebata que era una amiga también de muchos años que participó antes en la comunidad pero bueno al ella salir de la empresa como que nos quedamos sin la información y bueno esta vez viene Peter Wood que accedió a participar con nosotros y informarnos qué es lo que está pasando en el mercado de conectividad en la región. el tercer panelista el tercer conferencista invitado es un viejo amigo también del ACNOC Doug Mallory que regresa al evento después de algún tiempo donde nos va a estar contando sobre los principales incidentes dentro del mundo de BGP o sea creo que son tres conferencias interesantísimas y que vale mucho la pena seguirla así que yo se las recomiendo pero también les recomiendo el resto de la agenda que viene en la siguiente diapositiva donde van a tener 16 trabajos seleccionados a partir del llamado que hicimos de presentación para presentaciones y que bueno Laura comentaba sobre esto en su sesión tuvimos muchos trabajos esta vez y logramos por el tiempo logramos seleccionar 16 para poder ser presentados esta vez espero que les sean de mucha utilidad y van a haber ponentes excelentes también ahí hay una sesión especializada sobre las implicaciones técnicas de las órdenes judiciales de bloqueo a sitios y servicios que es un tema que viene por primera vez al evento aunque es un tema que hemos discutido en diferentes momentos dentro de la lista del ACNOX pero bueno va a tener una sesión ahí de una hora con este tema y bueno el tutorial que ya Laura lo mencionaba dentro o sea en la lista de los tutoriales que van a estar en la semana que es este de cómo hacer una buena ingeniería de tráfico en puntos de intercambio de tráfico que lo van a presentar a varios ingenieros de NIP Brasil de NIP BR o sea que creo que la agenda hemos logrado formar una agenda bastante interesante y que pienso que nos va a ilustrar mucho de lo que está pasando hoy en el mundo de la operación de redes dentro de la región y que puede ser de mucha utilidad para todos así que los esperamos en el ACNO y yo le devuelvo la palabra a Laura gracias Jorge bueno estamos llegando al final y se preguntarán cómo me registro porque después de todo lo que les contamos con Jorge de todos estos keynotes de todas estas presentaciones interesantes de todos los tutoriales la oportunidad de capacitarse y de seguir paneles de debate de temas de interés bueno acá les dejo cómo registrarse tienen que entrar en este link que es el link de registro les contaba antes que hay dos formas para registrarse una es la participación presencial la cual tenemos exoneración de matrícula para algunos grupos y organizaciones específicas que están aquí listados para patrocinadores speakers para asociados del ACMIC para staff de organizaciones de los otros de RIRS o del ecosistema de internet o por alguna invitación o alguna excepción que esté vinculada con el evento ahí se pone otro y también se exonerá la matrícula y si no está la posibilidad de registrarse en modalidad online que es totalmente sin costo y ahí pueden registrarse y les va a aparecer desde el día uno todos los links para conectarse a las sesiones del evento que tienen streaming acá en realidad más que cómo participar del ACMIC 40 no se especifica la parte de registro que es la que vimos recién sino todas estas oportunidades listadas de interacción las actividades preparatorias que es esto que estamos teniendo ahora más el tutorial de Linux otra de las sesiones que son parte del tutorial de IPv6 only el sumo eventos como la posibilidad de que los participantes online puedan interactuar remotamente con otros participantes del evento la transmisión en vivo que no necesariamente por ahí es seguirlo por el sumo eventos sino por el streaming directamente en YouTube y ponemos mucho énfasis en esta última parte tanto para los que estén participando de manera presencial como para quienes estén de manera online las oportunidades de networking presencialmente acercarse al stand del APNIC al stand del NICBR al stand del APNOW a hablar con sponsors a participar de los eventos sociales para poder conocer otros colegas y poder vincularse con personas que estén quizás haciendo un trabajo parecido en otra organización y tenemos un espacio que también tiene streaming que es la sesión para nuevos participantes es una sesión súper recomendada para quienes participan por primera vez en el evento y quieren conocer un poco más de cómo funciona y cuáles son los horarios las sesiones dónde ir dónde participar con quién hablar esa es una de las sesiones también importantes para los nuevos participantes bueno y ahora sí para finalizar y antes de las preguntas que veo ahí en el chat que por lo menos veo que hay preguntas así que vamos después de esto a hablar con quienes estén participando y las dudas que tengan les quiero contar que todos estos espacios de participación todas estas actividades que realiza la ACNIC en todas estas actividades que realiza la ACNIC aplica el código de conducta para la comunidad de la ACNIC cuando se registran al evento de hecho les van a pedir que digamos hacer acknowledge de que están de acuerdo con haber leído y están de acuerdo con el código de conducta que básicamente lo que establece es el marco de comportamiento esperado por parte de los participantes en nuestras actividades y también describe aquellas conductas que serán inaceptables en nuestra comunidad ¿Sí? Este código de conducta es bastante corto por favor si pueden los que van a participar y los que no en este espacio pero en el futuro hay que leerlo leanlo es conciso y la interpretación de este código de conducta la hace un comité de ética al cual le pueden llegar o sea atiende directamente denuncias de temas que puedan haber ocurrido durante alguna de estas interacciones presenciales o virtuales en estos espacios de participación También tenemos un grupo de referentes de confianza que no pertenecen al comité de ética pero que son personas que están integradas por gente del staff del ACNIC y otras personas de la comunidad que colaboran en la atención de situaciones in situ así que si van a estar participando presencialmente sepan que van a estar los referentes de confianza en el lugar y que alguna situación que tengan que atender in situ ellos la van a poder atender y les van a poder acercar información sobre el proceso de denuncia si eso termina en una denuncia o en los casos que alguna persona se haya visto afectada poder resolver alguna situación en el momento leer y aceptar el código conducta es necesario es necesario para poder inscribirse al evento que es lo que les contaba al principio y para conocerlo ahí tienen también el link en la página web bueno y eso es todo por nuestra parte en cuanto a la presentación y ahora sí Sandra no sé si querés pasarnos a preguntas o cosas que hayan surgido en el chat muy bien gracias Lau y Jorge y tenemos algunas preguntas en el panel de preguntas y respuestas la primera pregunta es de Manuel Alejandro Pérez bueno que consultas tienen que llevar el equipo de cómputo al evento yo le iba a responder pero bueno le había marcado ahí que le iba a responder esa y la última de Manuel Alejandro así que si me dejan la puedes responder claro adelante sí hola Manuel ¿cómo estás? mira en realidad no es obligatorio llevar un equipo de cómputo al evento lo que pasa es que depende mucho en el plan en que viajen en general las personas que asistimos a estos eventos seguimos trabajando o sea seguimos conectados nuestros trabajos operando nuestras redes y por tanto llevar el equipo de cómputo es algo necesario para poder seguir trabajando si hay si en su caso no o sea no tiene esa red esa obligación obligatoriedad bueno si es importante llevar algún tipo de equipamiento donde pueda recibir las comunicaciones vía correo porque todos los días se emiten comunicaciones vía correo de todo lo que va a suceder en el evento de las novedades de las cosas interesantes y si es importante estar en comunicación por lo menos tener acceso a un buzón de correo y eso bueno lo puede tener en un teléfono en el caso de los tutoriales si va a participar habría que revisar si algún tutorial está exigiendo que llegue un equipo de cómputo porque muchas veces los tutoriales que son hands-on si tienen una infraestructura creada de manera virtual pero hay que conectarse desde un equipo de cómputo entonces la respuesta puede ser variada en función de los intereses que vaya teniendo primero revisar si alguno solicita que usted participe desde su equipo lo otro si necesita mantenerse en contacto con su red o su lugar de trabajo y bueno tiene todas las configuraciones en su computadora entonces es importante y si no bueno por lo menos llevar un teléfono donde pueda tener acceso tanto a la red wifi del evento y bueno a partir de ahí recibir toda la comunicación relacionada con esto no sé si si por ahí se puede agregar algo más pero bueno si no yo quisiera también responder la última ya que ya para hacer la última de Manuel Alejandro adelante que dice que si podía tener acceso a las diapositivas o sea las diapositivas de todas las presentaciones del evento están nuevamente vinculadas dentro de la agenda en la página de la agenda ahí uno puede ir viendo o sea todas las diapositivas de cada una de las presentaciones y adicionalmente también después que pasa el evento se agregan las grabaciones en video de esas presentaciones o sea que si no estuvo de manera presencial bueno puede saber qué pasó exactamente viendo el video y viendo las diapositivas que también van a estar disponibles excelente gracias Jorge no sé si quieres agregar algo más Laura y pasamos a las siguientes preguntas no está clarísimo la de Jorge si quieres pasamos bien la siguiente pregunta también es de Manuel Alejandro Pérez y él consulta los cursos me imagino que se refiere a los tutoriales a las actividades tendrán algún tipo de diploma de participación los cursos específicamente no tienen un diploma de participación si tiene un diploma de participación el evento que cuando termina le llega a todos los que estuvieron inscriptos por mail y bueno es un diploma que dice que esa persona participó en el evento en la fecha y bueno toda la información del evento bien buenísimo Lau y la siguiente pregunta bueno es de un asistente anónimo él dice buen día ¿cuál es el código de evento que se ingresa en la aplicación? no sé exactamente a qué se refiere pero tal vez si le pedimos que pueda escribir y aclarar la pregunta ahora en estos segundos que quedan sí porque no sé a qué se refiere con la aplicación si es el registro y si es un asociado tiene que sí digamos Membresía le pasa un código de registro para poder registrarse presencialmente de manera gratuita al evento eso lo podemos poner en contacto con Membresía o directamente que le escriba al área de Membresía y se los van a pasar pero si la aplicación es otra cosa que no estoy interpretando damos unos minutos y a ver si quiere aclararlo muy bien y bueno tenemos una pregunta también por el chat que esta pregunta en realidad se hizo durante la presentación de Jorge o bueno les doy la palabra a ambos si quieren responder es de Mireia Sao Casalo ¿hay algún grupo que se encarga de tecnologías emergentes inteligencia artificial o ciberseguridad? a ver en el caso bueno en Light Knock o sea de inteligencia artificial no tenemos nada porque en realidad hoy la inteligencia artificial por lo menos todavía no es un elemento vital en la operación de redes pero de ciberseguridad el grupo que se relaciona con esto es el anti-abuse que es el grupo que sí tiene que ver con ciberseguridad que es el grupo que dirige Lucy Mara ante Abuse América Latina y Caribe que fue el primero que mencioné ese sí tiene que ver con todo lo relacionado con ciberseguridad así que bueno por ahí quizás se pueda vincular a su interés bien buenísimo gracias Jorge Laura Jorge no tenemos más preguntas por el momento no sé si bueno quienes se encuentren conectados quieran aprovechar estos últimos minutos para escribir alguna pregunta bueno no tenemos más preguntas Jorge no sé si quieren dar algunas últimas palabras ya para ir cerrando esta sesión dale gracias Sandra bueno y gracias a todos por sus preguntas bueno para quienes estén digamos ya planificando el viaje bienvenidos y nos vemos en fortaleza para quienes no van a poder viajar o no van a poder asistir presencialmente en este evento que sepan que los eventos de LACNIC y LACNIC LACNIC son itinerantes vamos cambiando de sede cambiando de ciudad y de país todos los años con lo cual sigan dándonos seguimiento porque quizás la próxima sede es una sede que está mucho más cercana o mismo en su país de origen y que entonces en esa ocasión sí puedan estar presencialmente y también la recomendación como mencionaba Jorge a participar online de las muchas actividades de capacitación y también Keynote que es un lujo la verdad escucharlos va a ser muy interesante van a tener contenido muy interesante y que lo pueden seguir por streaming que también se animen a participar y agradecerles por haber estado en esta sesión bien muchas gracias Clau Jorge le doy la palabra para que puedas despedirte y ahora si nos vamos bueno ya Laura dijo casi todo lo que iba a decir así que pero bueno en realidad yo les les sugiero a todas las personas que o sea que están conectados hoy acá que no dejen de seguir el evento ya sea presencialmente o sea de manera remota y no es porque participemos digamos en la en la creación del evento o en la confección del evento o en el funcionamiento del evento pero los eventos de la ACNIC y estos de los de la ACNIC son de los eventos de mayor nivel que se realizan en la región y son son eventos de clase mundial digamos sobre todo por la cantidad de o sea de elementos técnicos y de información y de personas que asisten y el nivel tan alto que tiene todo o sea todo el programa científico todas las opciones que se van creando alrededor del evento así que yo creo que es algo importante tanto a seguir como también a compartir con nuestros colegas para que también esta oportunidad les pueda llegar a otros amigos otros colegas y a otras comunidades en las cuales nosotros también participemos así que bueno nos vemos por allá o nos vemos en el ciberespacio o nos vemos otro año en algún otro lugar excelente muchas gracias Jorge entonces ahora sí vamos cerrando este webinar muchas gracias por haber participado por mi parte les recuerdo que nos queda una última actividad preparatoria la siguiente semana se va a dar el webinar sobre propuestas de políticas el día martes 26 de septiembre a las 18 horas UTC vamos a estar enviándoles también el mismo día un recordatorio para que se puedan conectar así que bueno nuevamente muchas gracias y con nosotros será hasta la siguiente semana vamos a estar enviándolos a la siguiente semana vamos a estar enviándolos a la siguiente semana